Hola, mi nombre es Jessica, soy estudiante de segundo año del Profesorado de Educación Primaria, que estudia en el Instituto Almafuerte, instituto que les recomiendo no solo porque cuenta con un plantel docente de altísimo nivel, sino porque también a lo largo de toda la carrera ofrece varias experiencias educativas que enriquecen a nuestra formación.